¡Hola, hola caramelitos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo sé que estuve perdida muchísimo tiempo, pero bueno, vengo a traerles este maquillaje súper bonito que ustedes pueden ver el día de hoy. Está así súper, súper lindo. Estoy mezclando pues colores que no creen que iba a mezclar. Así que si ustedes quieren ver este tutorial, quédense, pónganse cómodos y vamos a empezar. Ok, mis amores, vamos a iniciar aplicando una crema hidratante en todo nuestro rostro. Es súper importante este paso porque este paso nos va a ayudar a que la piel se nos vea mucho más bonita. Una vez hayamos aplicado lo que son la base, correctores y todo eso, va a ayudarnos a que la piel se vea súper linda. Como ustedes pueden ver, yo estoy usando bastante porque este maquillaje sí es un poquito pesado, así que no me gusta que la piel se me vea tan acartonada. Así que estoy aplicando bastantito y la voy a dejar que se absorba. Una vez que se absorba, voy a aplicar una base. Aquí yo tenía aplicada una base en barra antes, pero me quedó un poquito clara. Así que estoy aplicando esta de Jordana en puntitos en todo el rostro y la voy a pasar a difuminar con la esponja dando toquecitos. Esto me va a ayudar a que la base se esparza súper bien y quede con un acabado súper bonito. Porque la esponja está húmeda, así que ayuda como que a hidratar un poquito más la piel y que la base se difumine súper bonita en todo el rostro. Vamos a difuminarlo muy muy bien por todo el rostro, incluyendo la parte que está más cerquita de nuestro cuero cabelludo o de donde inicia el cabello mejor. Y recuerden hacerlo a toquecitos. Voy a tomar este corrector que es como rosita y este me va a ayudar a cubrir mis ojeras o lo que no alcanzó a cubrir la base. Y también lo voy a estar difuminando a toquecitos con la esponja. Este corrector como es rosita también me va a ayudar a iluminar esa zona para que el maquillaje se vea mucho más bonito y se vea como más, como con más luz el rostro en esa zona. Voy a pasar a sellar todo súper bien con estos polvos sueltos. Si no estoy mal, estos son de la marca Sammy. Y los voy a estar aplicando con la esponjita con la que me estuve difuminando todo lo anterior. Como está húmeda me va a ayudar a sellar muy bien este maquillaje con el polvo y me va a ayudar a que el rostro se vea súper bonito. Voy a pasar a hacer mis cejas fuera de cámara y como les mostré estoy usando una paletita de Atenea. Y ahora voy a aplicar un corrector mucho más claro que mi tono de piel y lo voy a estar difuminando con esta esponjita. También dando toquecitos. Este corrector lo estoy aplicando en mis párpados y esto me va a ayudar a crear una base uniforme para aplicar las sombras y que se vean mucho más bonitas, más potentes y más brillantes. Vamos a iniciar como tono de transición con esta sombra naranjita y esta me va a ayudar a darle un poquito de calidez a este maquillaje que es lo que busco en este momento. Para que esta sombra pigmente súper súper bien porque la quería bien pigmentada, lo que vamos a hacer es que la vamos a ir colocando a toquecitos y una vez ya la tengamos posicionada vamos a pasar a difuminar. Así que ustedes pueden ver que yo regreso varias veces a la sombra para poder posicionarla. Como aquí el color que yo quería era un poquitito más fuerte voy a mezclarlo un poquito con este otro tono de esta otra paleta y como ustedes pueden ver que cambia bastantico el color y ahora sí voy a pasar a difuminar los bordecitos. Voy a oscurecer un poquito más con este tono más rojizo que tengo en esta paleta acá que son sombras individuales y este lo voy a aplicar como a toquecitos también y lo voy a ir difuminando y este me va a ayudar a oscurecer un poquito más ese tono naranja y para que el maquillaje vaya tomando mucha más forma. Vamos a hacer esto con mucha paciencia porque así vamos a regresar varias veces a la sombra para tener el color o el tono deseado y ahora voy a tomar esta brocha que está totalmente limpia para difuminar los bordes y que se vea mucho más bonito y prolijo el maquillaje, como que se vea más limpio, no se vea manchado. Vamos a tomar el mismo corrector que tomamos al inicio y vamos a limpiar nuestro párpado móvil para crear un párpado partido. Yo sé que llevo muchos videos haciendo párpado partido pero es que esta técnica me gusta muchísimo porque me parece que es súper súper adecuada para cualquier persona. Así que esto es lo que vamos a hacer, vamos a limpiar súper bien con mucha paciencia, recuerden que muchas veces a la primera no nos sale. Voy a tomar esta paleta que es de sombras mate y sombras en shimmer y vamos a irnos a la sección de shimmer y vamos a usar el tono blanco que viene ahí y lo vamos a aplicar en el tercio interno del párpado, es decir, en el lagrimal, en el primer tercio del párpado, en el que es como el lagrimal, como ustedes lo están viendo en esta zona y lo vamos a llevar cubriendo justamente encima del corrector que aplicamos antes. De la mitad hacia afuera, en lo que sobra o en lo que resta de corrector, vamos a aplicar este tono gris y lo vamos a aplicar en todo nuestro párpado. Ahora, para darle un poquitito más de color, voy a darle como en la mitad de la almendra del ojo, voy a aplicar este tono moradito para que se vea un poquitito más de color. Como que no quede como tan gris, sino que se vea un poquito más de color bonito. Una vez haya aplicado eso, voy a irme a este gris oscuro. Todas esas sombras que he usado hasta ahora, las grises, la blanca y la morada, son colores en shimmer y este color gris oscuro lo voy a aplicar en el canto externo del párpado para oscurecer el maquillaje un poquito. Ahora sentí que necesito oscurecer un poquito más, así que voy a tomar con este pincel angular como para difuminar sombra negra y la voy a posicionar. Y una vez la tenga posicionada, voy a limpiar la brocha y voy a pasar a difuminar los bordes para que se vea súper bonito y prolijo el maquillaje. Ahora voy a tomar la brocha con la que apliqué las primeras sombras, las sombras naranjas y voy a pasar a difuminar un poquito esta parte externa del párpado. Y esto lo que me va a ayudar a hacer es que los colores se mezclen súper bonitos. Voy a pasar a quitar o a retirar el polvo que habíamos aplicado en la zona de las ojeras y voy a pasar a sellar con este polvo compacto todo el resto de mi maquillaje. Voy a pasar al tono naranja de esta paleta y lo voy a aplicar en la partecita de abajo en las pestañas inferiores o en la línea de pestañas inferiores conectándolo con la sombra de arriba. Y esta sombrita clarita la voy a aplicar en el arco de la ceja para iluminar un poquito y miren qué lindo pigmenta esta sombra, me dejo enamorada. Ahora voy a pasar a darle colorcito a mis mejillas y a mi rostro como tal, voy a pasar a contornear y esto lo sigo haciendo como a toquecitos con este polvo que es mucho más oscuro que mi tono de piel y es como un tono naranjita para darme ese color como bronceadito. Este lo voy a aplicar en las zonas donde normalmente hago contornos para ayudarme como a quitar un poquitito de papada, realzar los pómulos y todo eso, achicar la nariz, ustedes ya saben. Y ahora voy a pasar a ponerme pestañas postizas y miren el cambio tan gigante que dan esas pestañas. Voy a tomar esta paleta de rubores y esta me encanta usarla así a loca, voy a tomar todos los rubores dándole un brochazo así súper grande y lo voy a aplicar en mi pómulo y miren qué bonito rubor se ve, o sea, creo que me da el tono perfecto para mi tono de piel, me encanta. Voy a sellar o aplicar fijador de maquillaje para que los polvos como que se vayan mezclando con mi piel y este paso lo hago bastante. Luego de sellar voy a aplicar el iluminador y miren esta belleza de iluminador, o sea, estoy enamorada de estos iluminadores. Entonces les tenía preparado una reseña de estos iluminadores y la perdí y ya no creo que la vuelva a grabar. Así que una vez aplicando el iluminador voy a pasar a aplicar pestañina para juntar mis pestañas con las pestañas postizas y que se vea mucho mejor el maquillaje. Ahora voy a pasar al labial y voy a aplicar este labial en todos mis labios. No los voy a delinear tan afuera, simplemente justo donde está la línea de mis labios para que sí se vean del tamaño que son realmente y no se vean como más grandes. Esto lo hago con mucha paciencia porque si lo hago rápido, de verdad que hago un desastre porque a pesar de que maquillo, mi mano tiembla muchísimo. Ahora voy a tomar este color que es un poquitito más clarito y lo voy a aplicar en la parte interna de mis labios para crear como un degrade y que no se vea el labial tan oscuro porque no quiero como llamar mucho la atención en los labios, sino más en la parte de los ojos. Y sí, mis amores, así fue como quedó este maquillaje. Espero les haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye! Como ven, mis amores, está súper, súper lindo este maquillaje. Está súper fácil de hacer y está perfecto para cualquier ocasión de noche, hasta de día me lo haría. Así que está súper fácil de hacer. Espero les haya gustado muchísimo este video. No olviden suscribirse a este canal para ver más tutoriales como este. Les prometo que de ahora en adelante voy a tratar de subir, ahora sí, todas las semanas, video. Y pues también no olviden seguirme por mis redes sociales que por aquí en la pantalla van a estar apareciendo mi Instagram. De igual forma en la caja de información te dejo todos los links para que sea mucho más fácil seguirme por allá. Un beso gigante para todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Suscríbete al canal!